11.16 minutos de la mañana, amigos. A esta hora, el Fiscal General de la República, Tarek William Sá, tiene importante información que compartir con nosotros. Adelante, Fiscal. Muy buenos días. Lo escuchamos. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, el Ministerio Público, tal como ha sido nuestra política, una política del Estado venezolano, vamos a informar sobre un acto de justicia en materia de derechos humanos. Un acto de justicia también en relación a las víctimas de sucesos lamentables de violencia que en días pasados ocasionaron víctimas fatales de venezolanos y que, como ha sido a partir de la aprobación de la Constitución del año 99, cuyo título 3 de derechos humanos es paradigmático a nivel global, incluso que ha sido imitado, que ha sido referencia de quienes hemos sido defensores de derechos humanos de nuestra temprana adolescencia, pero también ha sido objeto de estudio, y eso hay que siempre recordarlo, de académicos, de juristas, no solo de América Latina, sino en el planeta. Y quiero recordar que a partir de ahí, obviamente, el Estado venezolano asumió un compromiso, más allá de las deficiencias, de los errores, pero hay que reconocer también de los aciertos para que el tema de derechos humanos, su prevención, su judicialización, sea entendida como una política, repito, no solo de Estado, sino también de quienes cometiendo la falla grave de violar derechos humanos, sepan que contra ellos irá todo el peso de la ley, puesto que nosotros somos una democracia que se diferencia notablemente de lo que significó la política de terrorismo de Estado que se practicó en Venezuela a partir de la mal llamada democracia representativa, que inclusive dejó muy lejos, dejó en pañales a la propia dictadura de Pérez Jiménez con sus prácticas de desapariciones forzadas, de asesinatos en serie, de masacres totalmente abominables, como la de Yumare, la del Amparo, la del Caracaso, la de Cantaura, el asesinato selectivo y a la vez masivo de dirigentes políticos de izquierda que se revelaban pacíficamente, no solamente en época de insurgencia, en contra de quienes, repito, practicaban la represión, el hambre y la entrega de nuestra riqueza a los Estados Unidos de América. Eso quedó siempre como una materia vista de evaluación para quienes en cargos de elección popular o en cargos de Estado tenemos siempre que vernos en esa realidad para diferenciarnos notablemente. Y quería pues estas previas palabras de introducción hacerlas porque honra a quienes luchamos de manera permanente para que la vigencia de los derechos humanos sea realidad en Venezuela. Más allá de la propaganda transnacional que busca siempre colocar a Venezuela como el Estado violador de derechos humanos sin mirar, por ejemplo, estados criminales, terroristas como los que existen, supongas usted, al lado nuestro, aquí en Colombia donde diariamente asesinan a mansalva, a un dirigente de derechos humanos a un dirigente campesino, a un desmovilizado de los llamados acuerdos de paz que pareciera que fue para identificar quienes eran combatientes y matarlos y así sucesivamente sin que haya voz alguna que pare esa masacre. Para no hablar del propio Estados Unidos de América para no hablar de países de América Latina que ya sabemos tienen esa tradición y no van a cambiar. En tal sentido pues hoy vamos a dar detalles de los avances de la judicialización de las investigaciones del caso del centro penitenciario de los llanos occidentales un lamentable hecho donde resultaron fallecidos 47 reclusos y 67 resultaron heridos incluyendo entre los heridos a un funcionario de la Guardia Nacional que estaba allí como custodio. En el contexto de estos hechos quisiera entrar en algunos detalles también referenciales como parte de ese preámbulo que acabo de hacerles. ¿Cómo era tratado estos casos en la llamada Cuarta República cuando nosotros combatíamos en las calles los desmanes y éramos perseguidos y presos nosotros y muchos de nuestros compañeros de lucha en materia de derechos humanos en los años 70, 80, 90 por denunciar casos como este sin que nunca hubiese realmente detenido? Quiero recordar en ese sentido como caso referencial a este que voy a detallar la llamada masacre del retén de Katia ocurrida en el año 92 donde fueron ejecutados al menos entre comillas dicen oficialmente que fueron 63 reclusos pero las cifras extraoficiales hablan de más de 100 aprovechando la confusión que reinaba en el país a raíz de la sublevación del 27 de noviembre de 1992 los custodios en ese momento dijeron a los reclusos que estaban libres que podían salir sin ningún problema de sus celdas de sus calabozos y cuando comenzaron a salir nada más y nada menos que los propios custodios la Guardia Nacional de la época los ejecutaron a mansalva y también cooperaron con esta acción criminal la tristemente celebre policía metropolitana que también volvió a sus peores épocas cuando se dio el golpe fascista del año 2002 cuya responsabilidad a ese cuerpo policial se debe prácticamente todos los muertos y heridos de ese golpe fascista de esa época era para la época por cierto gobernador nada más y nada menos también que Antonio Ledesma habla de democracia habla de libertad pero fue responsable de esta acción criminal donde por cierto los organismos multilaterales de derechos humanos no hicieron diligencia alguna para el momento sino como siempre hace o hacía para la época la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos habrían un oficio y esperaban años y años y años y años para evacuar alguna diligencia cosa diferente como ocurre en esta época cuando en Venezuela lamentablemente pudiese ocurrir un hecho lamentable que pudiera calificarse como violación a derechos humanos eso siempre lo voy a criticar como para algunas personas o organismos la materia de derechos humanos dependiendo del país se coloca como primera línea de actuación o de evaluación pero cuando es otro país o cuando es otro gobierno no afecto a las políticas exterior de los Estados Unidos de América particularmente gobiernos denominados de izquierda vemos como actúan de forma mucho más visceral y feroz da la casualidad que no hicieron nada absolutamente no fueron ni oportunos ni objetivos ni imparciales para estudiar y evaluar este hecho a diferencia de eso en este caso que estoy mencionando y a la luz de la constitución del año 99 de su título 3 que habla de los derechos humanos civiles políticos económicos sociales culturales ambientales e indígenas todo cambió repito más allá de las deficiencias pero hay una política de acción en contra de la impunidad y en este sentido queremos informar sobre las imputaciones que se están realizando en este momento mientras estamos nosotros en esta comparecencia pública ante los graves hechos ocurridos en Guanar Estado portuguesa quiero recordar que apenas hace unos días no meses y años para investigar los hechos apenas hace unos días el primero de mayo los reclusos dirigidos por un líder negativo denominado con el alias de Olivo iniciaron acciones de protesta por presuntos hechos irregulares dicen ellos durante la visita ante la falta de respuesta a su reclamo la población penal traspasó la cerca principal y agredió al director del penal yo quiero recordar que esto lo inicia este PRAN a raíz de la detención de un conductor él tenía un conductor de facto digamos le hacía diligencias afuera lo detienen porque estaba cometiendo actos delictivos tenía incluso una granada en su poder y en represalia por esa detención este sujeto según las versiones preliminares inicia estas acciones utilizando lamentablemente de escudos humanos a la población penal ante estos hechos funcionarios custodios de dicho centro de reclusión y en nuestra observación no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos pudieron haber usado para contener digamos esta protesta o esta vamos a decir así intento de fuga entre comillas porque repito el PRAN o los líderes negativos prácticamente llevaron a la población reclusa a querer traspasar la cerca principal ahí pudieron haberse lanzado gases lacrimógenos pudieron haberse contenido con digo yo en la experiencia que uno ha tenido durante tantos años más de 40 años de lucha en esta materia hacer disparos al aire pero no lo que ocurrió lamentablemente para la contención optaron por hacer uso de armas de fuego recibiendo respuestas también por parte de internos armados de los propios vamos a decir líderes negativos y allí hubo ese cruzo de disparos dejando lamentable saldo ya conocido como dije inicialmente de 47 fallecidos y 69 heridos para su momento apenas conocimos de este hecho designamos dos fiscales lo dijimos ya en la comparecencia del lunes pasado de la semana pasada donde dijimos que estábamos en el curso de culminar las experticias para a mitad de semana como en efecto lo estamos haciendo proceder a las imputaciones de rigor un fiscal nacional con competencia en materia de derechos humanos uno regional del estado portuguesa quienes fueron a la vez auxiliados apoyados por aproximadamente cinco fiscales del estado portuguesa también con la propia orientación de la dirección de derechos humanos de este ministerio público de mi persona obviamente de la fiscal superior del estado portuguesa y de nuestro equipo de criminalística la unidad criminalística del ministerio público se trasladó hacia el lugar también se trasladó los equipos técnicos del 6 CPC quienes acompañaron esta investigación allí se levantaron numerosas experticias que incluyeron inspección técnica recolección de proyectiles levantamiento planimétricos trayectorias balísticas entre otras logrando identificar a los funcionarios que dispararon contra los reclusos funcionarios y también líderes negativos que mencionaré a continuación estos son primer teniente Alberto Castro Malaguera sargento primero Jesús Manuel Torres Parada sargento mayor de tercera Johangel Simón Rodríguez Escalona sargento primero Jorge David Almeida Gudiño y sargento primero Francisco José Rodríguez García a estos funcionarios en este momento están siendo han sido presentados ante el tribunal competente se les imputará los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva homicidio intencional en grado de frustración a quienes quedaron obviamente con el saldo lamentable de ser herido y abuso de poder también estamos imputando a los siguientes reclusos identificados como líderes negativos dentro del penal quienes organizaron estos actos violentos y participaron del enfrentamiento olivo Antonio Castillo Velázquez líder principal Ronald Jesús Camacaro Angulo Wilmer Vladimir Romero Durán y Douglas Alberto Ramos Lucena por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva homicidio intencional en grado de frustración y tráfico de armas de fuego para el director del penal puesto que no puede él evadir la responsabilidad del ingreso de armas de fuego en base a la evidencia recabada vamos a imputar a Carlos Benito Torres de Laterol director del penal por ser cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en centro penitenciario establecido obviamente en las leyes correspondientes en esta materia nadie puede allí evadir digamos esa lamentable irresponsabilidad y en este sentido el ministerio público nuevamente coloca su profesionalismo su objetividad para sancionar hechos como este que han enlutado hogares de humildes venezolanos y que efectivamente nadie podrá decir como siempre se busca y quiero nuevamente hacer esta reflexión para terminar es realmente reprochable no puede seguir ocurriendo que factores que adversan al estado por cualquier motivo hagan de la muerte hagan de las personas que lamentablemente pudiesen fallecer en actos de violencia de cualquier signo una forma para ganar ventaja política y utilizar una bandera tan mística tan responsable tan seria como la materia de los derechos humanos para golpear nuestra democracia sin ningún sentido incluso yo diría favoreciendo la impunidad eso es inmoral porque no lavan ni prestan la batea al final quienes actúan de esa manera puesto que aparecen como presuntos dolientes de víctimas cuando más bien los utilizan para hacer su propaganda de total yo diría y fanática oposición al estado venezolano sin aportar absolutamente nada nosotros repito como ministerio público colocamos este ejemplo en nombre del estado venezolano actuando en nombre de todo el estado venezolano aquí puedo decir que la propia fuerza armada nacional bolivariana ha cooperado en esta investigación he conversado sobre este tema de manera responsable con el propio ministro de la defensa con el comandante general de la guardia nacional con la ciudadana vicepresidenta y demás autoridades para que efectivamente esta investigación llegue con el ministro reverol para que la investigación llegue a una conclusión efectiva como hoy está llegando que no significa que puedan haber nuevas detenciones o aparezca en lo en esta fase de inicio pues otras evidencias que agregar muchas gracias y siempre atentos pues a hacer justicia en contra de cualquier delito de cualquier crimen que aceche sea nuestra patria sea conspiración sea sedición sea intentos de magnicidio o también casos como este de violación a derechos humanos muchas gracias se deja al fiscal general de la república tared williams dando detalles de una situación que se suscitó semanas atrás en el centro de reclusión en en guarare en el estado portuguesa bien de la república ¡Gracias!